La leyenda del cacharrito que si sirve Con mi pichirilo, con mi pichirilo, con mi pichirilo, voy y vengo donde quiera Me lleva y me trae, me lleva y me trae, me lleva y me trae, siempre llega en primera Soy pobre y lo tengo, soy pobre y lo tengo, soy pobre y lo tengo preparado a volar A 20 y 40, a 20 y 40, a 20 y 40 todos me miran pasar Piore nada a tener y yo tengo mis pichirilo Piore nada a tener y yo tengo mis pichirilo Sinceramente el que se monte aquí a su riesgo Y así es Puro jaboncito de mano Mi arena a tener Y yo tengo mis pichirilo Piore nada a tener y yo tengo mis pichirilo